Soy el primer no docente en ser registrador. Todos los anteriores registradores eran profesores, así que representaba un reto. Y era hacer las cosas mejor. Por eso uno quizás hace las cosas con más exigencia, porque los retos hay que cumplirlos adecuadamente. He disfrutado el puesto de registrador por 34 años, de esos 51, y ha sido una experiencia maravillosa. Nosotros somos la primera oficina administrativa que se crea en el recinto. Lógico, ¿quién va a guardar los expedientes? ¿Quién va a guardar las notas? ¿Quién va a graduar? ¿Quién va a hacer los diplomas? Mirando hacia 1915, cuando se creaba la oficina registrador, pues siempre le dijimos, nos gustaría celebrar los 100 años. Con la autorización del rector de turno y de asuntos académicos, logramos hacer la celebración en el 2015. La primera vez que una oficina administrativa hacía una celebración, siendo la más vieja de todas. Queríamos hacer algo que para mí era un sueño, lo logramos hace 5 años, poner el expediente completo por internet, y que un estudiante pudiera pedirlo, pagarlo y recibirlo por internet. Fue un sueño maravilloso que cumplimos. Cuando manifesté hace poco que me retiraba, todavía tengo llamadas de algunos diciéndome, pero no te puedes quedar un poquito más si tú nos has orientado a todos, tú nos has ayudado a todos. Y yo, bueno, sí lo he hecho con alegría, pero ciertamente todos tenemos que cerrar páginas y descansar y dar la oportunidad a otros. Lo más importante es que la universidad siga. Y eso pues cada uno tiene una gotita que hacer. Y eso es lo más hermoso que me llevo. De todo.